Buenas tardes a todos los asistentes en nombre del mensuario del Mundo Diplomático de Abajo y nuevamente muchas gracias a los señores embajadores por estar aquí presentes. Yo había traído algunas gráficas que buscaban mostrar de dónde venimos. Se habla de un proceso de infección. Algunos hablan de que nos encontramos en un tiempo bisagra, un tiempo en el cual realmente se está presentando un cambio, que es un cambio que amenaza relativamente con ser un cambio importante y significativo en la historia de la humanidad. El punto inicial es de dónde venimos, o mejor, dónde estamos. Se habla de un tránsito de un mundo monopolar a un mundo multipolar. ¿Qué es eso del mundo monopolar? Se preguntaría uno. Creo que todos tenemos la respuesta a flor de pie. Se trata, pues, del predominio de un hegemón. Pero digamos que eso no siempre ha sido así. No ha habido siempre un hegemón. Después de la segunda posguerra, es decir, a partir del año 45, ciertamente que los Estados Unidos de América se va a constituir en el país capitalista, digamos, de una mayor base material, dentro de la cual se incluye, pues, aquella base material de la defensa y la ofensa militar. ¿Y qué es lo que sucede? Relativamente a poco tiempo, uno de los países que pese a haber sido golpeado, de haber enfrentado, digamos, la destrucción cercana, que no fue el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, porque, como decía, a la altura, a ellos los separan del resto del mundo divino mar. Que fue el caso en esa época de la Unión Rusa de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues, digamos, que alcanza una dimensión también en términos militares importantes y similares que se conoce como la famosa guerra a pie. Y por eso no hay monopolaridad. La monopolaridad surge, obviamente, a partir de la década de los 90, luego de que cae el Muro de Repúblicas. Entonces, ¿qué sucede? Se habla en el mundo sierta de una forma por demás soberbia, del fin de la historia. Muchos de ustedes alcanzarán a acordarse del famoso libro de Francisco Cuyano, en fin, de la historia, del último hombre. Ese planteamiento, ese sentir que llevó a hablar del siglo estadounidense, que ellos decían que por lo menos durante 100 años iban a mantenerse bajo esa condición, empieza a deteriorarse, pues, uno podría decir, en el comienzo del siglo XXI, pero hay un punto relativo de inflexión, o no de inflexión, digamos, de una muestra del agotamiento en la famosa crisis del 2008. Y lo que nosotros estamos viendo en este momento es precisamente ese agotamiento. Ese agotamiento se traduce, como se ha señalado acá en alguna de las gráficas, lo que quería mostrarles a ustedes es eso, cómo ha venido en decremento la participación del famoso grupo de los siete, al que Eduardo ya describió, o sea, eran los dos países del norte de América, los Estados Unidos, un país asiático, el Japón, y las cuatro potencias industriales de ese público, que eran Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. Y si uno mira el comportamiento del PIB, del G7, ve un deterioro significativo. Si uno compara el PIB de los Estados Unidos y de Norte de América, se ha mantenido más o menos alrededor de entre 23 y 25% del PIB del Norte Mundial. Pero había una gráfica, quería mostrarles el famoso G6, que llamaba la gráfica, que es el resto del país. Y uno ve que al interior, de eso que llaman ellos poposamente el mundo occidental, hay un deterioro bastante importante de estos seis países. Digamos que en el caso particular de Canadá, en el caso particular de las cuatro casi expotencias industriales europeas, y en el caso del Japón, hay un deterioro que ya lleva por medio dobleca. Entonces, en ese sentido, digamos que si antes el G7 se reunía, y se reunía pues para aprobar lo que los Estados Unidos de Norteamérica traían ya dispuestos para el mundo, hoy ya ni siquiera eso, ¿no? Entonces, cuando uno mire esas cifras, le da la razón al presidente Manuel Macro, o además de un personaje que se está mostrando bastante agresivo también, no solamente aquí los latinoamericanos del sur, utilizan lenguaje violento, violento, aunque este no es grotesco como el de nuestro territorio. Pero él decía, Europa puede morir, y nosotros debemos evitar que Europa muere. Se ha planteado en alguna medida y en alguna circunstancia, crear, digamos, un grupo de defensa de la Unión Europea como tal, pero eso se ha quedado solamente en las intenciones cuando viene papá, es papá poder. Y qué es lo que sucede en ese sentido. En ese sentido, nosotros vemos que a partir del 2008 y fundamentalmente a partir del 2010, si uno mira el caso del Producto Interno Bruto Chino, la participación del Producto Interno Bruto Chino a nivel mundial, parte del 3% en el año 2000, y hoy está en el 18,5%, no me equivoco, si el señor que va a dar un proyecto, hace papá que representa el 18,5% del Producto Interno Bruto Mundial. En términos de poder adquisitivo, nosotros tenemos que los famosos grupos del PIX, ya hacen parte de los siete primeros países, ¿no? China en ese caso es, por medido, por la variedad de poder adquisitivo, la primera nación en el mundo. ¿Cierto? Pero aparece India en cuarto lugar, aparece Rusia, si no estoy mal, en el centro de la octubre. Yo diría que ese elemento es el que hace de los PIX el potencial de una realidad para crear unas condiciones distintas. Digamos que, a mí me parece que ahí en el norte se cintra la importancia de los PIX. Digamos que en este caso no se trata solamente de una buena intención, sino que esa buena intención está acompañada de una serie de requisitos y recursos que son fundamentales. Hay algo que es que los muy agradables en el año, pero de los países fundadores, tres países son potencias atómicas, ¿no? Rusia, India y China. Y lo repito, seguramente no es muy agradable escuchar este tipo de cosas, pero en términos de la geopolítica, desafortunadamente, en el estado en el que aún nos encontramos los seres humanos, es necesario que las garantías sobre realmente las propuestas y el orden que se le pueda dar a las cosas tengan un respaldo significativo. Y en ese sentido es algo que se le da. Lo otro, lo que se estaba recuperando al comienzo, de que entre los 13 países fundadores Rusia, China, Brasil e India, los patrullos, representan más de 3.000 millones de personas. Digamos que ya cuando se cuenta con ese tipo de garantías, necesariamente tenemos que decir hay una posibilidad de que las cosas sean distintas. Pero, ¿hasta qué punto pueden ser distintas? Aquí viene, espero que no sea muy lúgur y amargable de nuestros compañeros y embajadores, el riesgo de la famosa trampa de Tucídides. ¿Perdón? Tucídides señaló y la guerra se empezó con eso. Cuando Esparta veía que Atenas se estaba convirtiendo en una potencia y pues termina la confrontación. No, obviamente aspira que eso no suceda, que eso nos hace acordar cuando le preguntan a Istén por la posibilidad de la guerra mundial, porque Istén en 1955, ya habían pasado diez años del fin de la segunda guerra mundial, ya había países que cuentan con energía y que son que se enfrentaba en el campo ideológico, el campo ideológico porque no en el campo del mercado, vamos a señalar en todos los aspectos. y este decía que él no sabía cómo iba a ser la tercera guerra mundial que había, lo único que sí podía anticipar era cómo iba a ser la cuarta, a palazos y a piedra. Bueno, digamos que este elemento de ese equilibrio, un poco si se quiere terrorismo, es parte desafortunada desafortunadamente de la esperanza. ¿Cierto? Uno ve que hay cuestiones digamos complicadas. La semana pasada Biden le acaba de colocar una cantidad de impuestos significativos a China, normalmente en términos de los vehículos eléctricos y los pánites solares y algunas otras series de productos tuvo una amenaza colocada y llegar a ser de mucha mayoría. En ese sentido hay una aventura que podría representar y algo contrario a los deseos que sería representativo de todos nosotros que era lo que señalaba el señor embajador de China que hubiese un intercambio comercial fluido y libre sin embargo algunos pronostican una partición de los mercados ¿Cierto? Un mercado para el mundo occidental entre comillas los países del norte de América la Unión Europea y algunos países de Asia como en el caso de Japón y Corea y un mercado si se quiere asiático para liderar el mundo en el Argentina ¿Cuáles van a ser las perspectivas? ¿Hacia dónde vamos? Los deseos pues tanto los países es que las cosas se dieran pues de alguna manera tranquila si se quiere pero uno no sabe cómo va a responder el eje con amenazada digamos que ahí es donde la humanidad tiene que entrar a preocuparse a mí me parece que nosotros hemos tomado demasiado la religión cuando digo nosotros es el mundo y fundamentalmente el mundo de la academia y el mundo de la reflexión es el tiempo misal porque es un tiempo peligroso es un tiempo peligroso no es un tiempo mucho menos suave ¿Cierto? nosotros tenemos unos procesos de medio de descolonización seguidos en África fundamentalmente en el SAE en este momento y ustedes vieron lo que pasó ahorita en Nueva Caledonia y bueno Occidente quiere reaccionar seguramente no lo va a hacer de una manera tan mal pero por lo menos tendríamos que estar lo suficientemente preparados y reflexionados sobre lo que realmente estamos viviendo muchas de las circunstancias digamos que pueden denominarse amenazantes sobre el futuro son y tienen que ver con este tiempo de confrontación si se quiere y uno termina mirando algunos otros aspectos digamos de tránsito entre un mundo monopolar a un mundo multipolar y uno tiene que empezar a preguntarse si sobre la base de que realmente podríamos tener un tránsito pacífico hacia donde se orientaría al mundo en ese medio de ese intercambio que plantea la República Popular China que plantea Rusia que plantea Brasil digamos de ganador o ganador sería lo más importante señalos y podemos considerar que un peso mayor de los gris nos conduce por ejemplo a un control sobre la demanda ambiental en el 2003 tuvimos un año que superó los dos grados por encima del promedio industrial este año hemos tenido cuatro días seguidos que han superado ese dos todos sabemos que el límite supuestamente promedio es 1,5 grano hemos visto las consecuencias recientemente en el caso particular por ejemplo de Brasil que ha sufrido el drama de las inundaciones que ya se ve en la acción del gris que es el bien el banco nuevo de desarrollo que digamos que ha apoyado en ese sentido a los ramificados pero tendríamos que preguntarnos nosotros qué pueden derivar los países subordinados los países más pequeños como es el caso particular de Colombia cuáles serían las ventajas en ese sentido uno entiende que en el caso del comercio particular de Sudamérica el comercio entre China y Brasil es bastante importante y China es el primero el primero el primero el caso de Chile ¿dónde los países de Sudamérica es un excepción de común? ¿dónde es China? es China el caso del pobre Chile el caso del Ecuador y Perú el caso de Argentina bueno en ese aspecto nosotros vemos a las ricas o paseando que por el sur se agarra cuáles pueden ser las consecuencias ya aprendimos lo que está sucediendo en el sur de nuestro continente con este personaje totalmente extraño ¿cierto? bastante grotesco si ustedes me permiten la expresión hacia dónde marcha el continente y cuál debe ser el sentido nuestro cuál debe ser la conciencia de estos países respecto a eso esa es una de las preguntas ahora esos intercambios que tienen que ir en apuntar hacia otras cosas y nos deben permitir mejorar sustantivamente las condiciones de los grupos coordinados al interior los gris tienen un gran desafío también a nuestro interior en el caso particular de China hoy día donde tienen todavía una población rural bastante significativa importante y a uno le causa mucha curiosidad de que quienes defienden digamos las condiciones actuales quienes defienden el estatus o dicen no pues es que nos ha sacado mucha gente de la pobreza lo que no cuentan es que la mayoría de esos pobres incluso en términos absolutos los ha sacado la república popular China bueno esperemos que en el caso de India sea igual en el caso de Brasil sea igual pero creo que el camino es largo y la preocupación del camino largo tiene que ver en lo esencial con las oposiciones precisamente a que haya una relación de igualdad por lo menos en términos civiles entre los diferentes países que va a representar para el mundo entero cuando China se convierta incluso en términos nominales en la primera economía del mundo como podemos y debemos alterar las entidades multilaterales la misma nación la misma organización de Naciones Unidas que realmente ustedes ven en este momento bastante paquidérmica realmente es una organización que no puede actuar en ninguna parte lo hemos visto en el caso particular de Gaza ahorita donde realmente la situación es bastante triste de ese sentido bueno supone que se van a crear unas nuevas instituciones el señor el señor China hablaba sobre la muriera y veíamos que China esta semana acaba de vender 500 en activos financieros cosa que algunos nos generó una sonrisa positiva y digamos que las gráficas también un poco mostraba como la participación del dólar en términos de monedas de reserva también ha ido desentiendo si bien todavía el resto de monedas digamos no ha alcanzado un nivel importante porque los Estados Unidos de North America como ustedes saben que logró imponer el dólar como moneda de circulación forzosa y pues cuenta con ella pues lo que algunos llaman sanciones pues siempre no cuesta hacer realmente se trata de bloqueos incluso en algunos casos de guerra económica bueno igualmente en términos de la investigación uno puede ver el salto de China y la participación también de India en alguna medida en algo de Brasil como las patentes o el número de patentes registradas hoy la China dobla en los Estados Unidos y aquí hay un un problema nos encontramos en un momento también y sagra en términos tecnológicos que pueden representar todos estos desagotos de la inteligencia artificial pues tres de ellos digamos que la cantidad de inversión en este tipo de tecnologías podría dar lugar realmente a una singularidad en el sentido de que alguno de los países pueda desarrollar algunas condiciones que sean de alguna manera inalcanzables por nosotros es decir que era una asistencia muy fuerte como pensar hacia adelante y como hacer que una organización como los BRICS por ejemplo fueran en ese sentido digamos propositivas para que las distancias y las asimetrías en este aspecto no sean crecientes porque las condiciones lo repito de vanidad no solamente entre los países sino al interior de los países entre las personas y los grupos sociales pueden llegar a ser a verdad todos sabemos como el índice de concentración de riqueza ha venido aumentando como la revista Orgues sigue acumulando mil millonarios mientras el resto de las personas los porcentajes de personas con menos ingresos sigue en descenso en términos de su poder adquisitivo y lo recuerdo como decía el señor embajador ojalá nos encontremos no solamente los que estemos hoy sino muchos más que seamos partícipes realmente en el sentido de dinamizar a los gris pero no solamente que quede a nivel de funcionarios del Estado se habla de los juegos ojalá podamos organizar eventos de organizaciones sociales ¿cierto? que dinamicen y que le den una orientación clara a esta nueva organización que ojalá se consolide pero si ustedes me permiten la palabra que la debemos conformar entre todos como una democracia o por lo menos que el sentido democrático de la organización sea grande en el aspecto de que las organizaciones sociales también se comuniquen entre sí cosa que la solidaridad de la unión del tejido surge realmente en un mundo un mundo que esperamos sea realmente amable y maravilloso yo les traigo muchas gracias